Hola amigos, bienvenidos a Gol México, y recuerda siempre que por acá te enterarás todo lo referente a la selección mexicana, todo parece indicar que estamos viendo los últimos meses de Guillermo Ochoa en la portería americanista, que si bien en su primer paso en el conjunto azul crema, dejó maravillado hasta a la gente que no le gusta el fútbol, la realidad es que ahora solo piensa en el futuro, ¿quién será su sucesor? Algunos apuntan a la joven promesa de Carlos Acevedo, pero él no sería el único en la carpeta, veamos. ¿Cuánto puede llegar a cambiar un jugador tras los malos resultados? Guillermo Ochoa, arquero referente de las águilas, ya no da más, como lo hizo en un inicio y todo apunta que los años ya le están pasando factura, al igual que el mal paso que está teniendo el conjunto azul crema, el cual desde el partido contra el Toluca no conocen la victoria, por ello Santiago Baños parece que ha desechado la idea de volver a renovar al arquero y ahora busca un nuevo guardameta que brinde seguridad bajo los tres palos, misma que ya no muestra el canterano, por lo que buscan opciones tanto en la liga MX como el arquero del Santos y como en el extranjero. Dentro de las opciones entra Carlos Acevedo, el actual arquero del Santos, es sin duda la mayor promesa del fútbol mexicano, recientemente ha sido señalado por varios medios como el sucesor de Ochoa en la selección, aunque la titular en la selección aún es de Ochoa. Todo puede cambiar si el joven guardameta de Torreón siga mostrando porque él debe ser el nuevo arquero del tri y no solo por su porcentaje de porterías en cero, que es de 32.4% y los siete duelos que van del torneo, el joven portero lleva un total de 28 atajadas y aunque aún no ha sido campeón de liga, es la primera opción para sustituir a Ochoa, donde sabemos que el Santos es cantera americanista. Camilo Vargas, el guardameta colombiano, ha sido el deseo del nido desde hace dos torneos, mismo en los cuales el arquero ha salido campeón con los rojinegros del Atlas, siendo pieza clave para estos triunfos gracias a sus atajadas espectaculares, las cuales le valieron al equipo de la academia terminar con una sequía de 70 años sin títulos, por lo que es en el caso de que Baños no logre traer al joven Acevedo, su plan B es el portero rojinegro. Un viejo conocido del nido y figura del equipo es el argentino Agustín Marquezín, de no estar pasando por sus mejores momentos en la liga de Portugal ya busca su salida del club, aunque todo parece apuntar que su nuevo destino será la liga española, solo estará ahí después del mundial de Qatar, donde Santiago Baños espera tener por fin la portería vacía y lista para recibir a Marquezín de vuelta. Todo indica que la nueva etapa de Ochoa al frente del América está por llegar a su fin y algunos de los tres mencionados podría estar al frente de la portería americanista para el clausura 2023. Bueno amigos hasta aquí la información, no dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.